Es otro de los propósitos del Show de las Estrellas, acercar a nuestro pueblo a sus ídolos más queridos. Soy Darío Gómez, realizando el lanzamiento mundial de su nueva producción, eternamente agradecido. Ya comenzó a funcionar la patadita de la buena suerte Darío, ya la gente estaba cantando este tema y lo ha recibido con mucho cariño. Como siempre, el pueblo de Colombia lo respalda en cada una de sus salidas, en cada uno de sus lanzamientos. Sí, don Jorge, y esperemos y verá cuando ya salga a través del Show de las Estrellas para todo Colombia y gran parte del mundo, y verá este tema como se le va a quedar a la gente en la memoria, en su mente. A propósito de nuestra audiencia internacional, están felices, supongo, de este reencuentro con Darío Gómez en el Show de las Estrellas, y a la gente que nos ve en Europa, en los Estados Unidos, en Centro y Suramérica. Su mensaje para nuestros compatriotas que viven en el exterior. Un mensaje es que los admiro y Dios los colme de bendiciones y los aprecio demasiado. Y los admiro porque son muy guapos para aguantarse viviendo fuera de este país tan lindo que es nuestra Colombia, que por causa de cualquier motivo, cualquier razón, les toca estar fuera de este maravilloso país. Yo he recorrido mucho, muchos países, y siempre pienso que no hay como mi Colombia linda. Colombia es lo mejor que Dios nos ha regalado. Sí, señor, es un privilegio haber nacido en Colombia, es un privilegio haber nacido, por ejemplo, aquí en Génova, en el departamento del Quindío, ser antioqueño, como es su caso, por Dios. Es que Colombia es una maravilla de país, con un recurso humano estupendo, unos paisajes hermosos, gente muy buena y además muy trabajadores. Sí, don Jorge, Colombia tiene mucho talante, mucho empuje, hombres y mujeres. Trabajamos arduamente por querer vernos y ver a nuestro país siempre salir adelante. Emprendedores somos los colombianos y justamente en el exterior valoran mucho el trabajo de nuestra gente. Están muy bien ubicados los colombianos en el exterior, en Estados Unidos, en Europa. Muchísimo, allá yo he hecho giras por toda Europa y por los Estados Unidos de América y la gente que hay allá, laborando, viviendo, allá trabajando. Son admirados por toda la demás gente porque en realidad tienen mucho empuje para hacer las cosas. Le dan muy buena imagen a nuestro país. Sí, le dan la mejor imagen a nuestro país y esto es lo más importante porque es que si no estuvieran ellos allá representando a nuestro país, nadie sabría de allá, de esta gente de allá, cómo es nuestro país. Sí, señor. Un saludo para todos los colombianos que viven en el exterior, la gente de Génova y del Quindío que nos está viendo. Estamos en su departamento. El público que ve nuestro programa de televisión por fuera del país goza, disfruta, lo siente. Naturalmente que aquí en Colombia ocurre lo mismo, pero por fuera es más emocionante para el público. Por fuera, don Jorge, uno ve y sabe cómo la gente, con solo recordarles a Colombia, mencionarles a nuestro país, lloran. Lloran porque ahí es donde ellos añoran a nuestro país. Ahí es donde ellos, por muy buen trabajo, empleo que tengan allá, por muy lindos que sean los otros países, de todas maneras aquí hay un calor humano que no lo reemplaza nadie y es nuestra gente de Colombia. Sí, señor. Pues Darío Gómez continúa cantando aquí esta noche en Génova, enclavada en la cordillera central, en el sur del departamento del Quindío. Darío Gómez, mi renuncia. Si mi presencia te incomoda, para poderlo mirar, me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance. No te preocupes, ya entendí tus indirectas, no hace falta que me mientas, me voy para no estorbarte. Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé. No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo. Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje, no tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio. Renuncio a ser lo que soy para ti, un pasatiempo, un instrumento desechable. Renuncio al pobre y miserable amor que brindas, y renuncio a las caricias que me diste al engañarme. Renuncio al pobre y miserable amor que brindas, no pienso volver jamás, aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo. Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente, como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio. Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé. No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo. Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje, no tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio. Renuncio a ver pisoteado mi orgullo, renuncio a ser tu payaso de turno. Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme, porque no vas a encontrarme nunca más en este mundo. Darío, nadie es eterno. Una canción infaltable en sus presentaciones en vivo, además que se ha convertido en las clásicas de la música popular en nuestro país. Que además en todos los programas del show de las estrellas que hemos realizado con usted, don Jorge, todas las presentaciones que hemos hecho, prácticamente desde que nació, desde que salió Nadie es Eterno en el mundo, ahí está, no puede faltar en el programa del show de las estrellas. Recuerda, recuerda, don Jorge, cuando hicimos el primer show de las estrellas que fue con el tema Pensando en Ella. Claro que sí. Allá en Palma, Isla Palma, San Bernardo del Viento. San Bernardo del Viento, claro. Fue hace unos años, yo creo que más de 25 años. Sí, señor. Desde ahí, analicé esa oportunidad tan linda que me da Dios a través del programa de Jorge Barón Televisión como el show de las estrellas. Por eso, aquí de nuevo, otra vez, el gran éxito, el más grande de todos, Nadie es Eterno. Nadie es Eterno. Esa canción también recibió la patadita de la buena suerte. Claro, de hecho, de hecho, el tema sale y hacemos el show de las estrellas y viene la patadita de la buena suerte que, gracias a Dios, con muy buen augurio, con mucha fe. Bueno, pues, Nadie es Eterno es la canción que quieren escuchar aquí en Génova y que, con mucho cariño, Darío Gómez les canta enseguida. Nadie es Eterno, el rey del despecho. Nadie es Eterno en el mundo. Cuando usted me esté despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me llore y que nadie es Eterno, nadie vuelve el sueño profundo. Suplirás, llorarás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te designarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Adiós a los que se quedan. 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 Mientras te acostumbres, mientras te acostumbres a perder, después te designarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Nadie es Eterno. Nadie es Eterno. ¿Cuántas versiones han hecho de esta canción, Darío? Muchísimas, Don Jorge. Unas 18 versiones que me doy cuenta que la hicieron hasta en italiano. La hicieron hace unos 12 años, una versión en italiano, la grabó también nuestro colega, cantante mexicano Antonio Aguilar. La grabó Tito Rojas en salsa, que le quedó excelente. Y así sucesivamente la han grabado muchos, muchos artistas, Don Jorge. Estamos hoy en el lanzamiento mundial de la nueva producción de Darío Gómez, el rey del despecho, eternamente agradecido. Vamos entonces a presentar esta canción que se llama Me duele tu partida. Es un corrido. Es un corrido y es hecho con dolor. Me duele tu partida. Adelante, Darío Gómez y este tema nuevecito en el Show de las Estrellas. Acaso no te quise con tanta idolatría, mi corazón latía, suspirando por ti. Y resulta en tu vida, sobrando como escomia, pasando hacia la historia, lo que fui para ti. Me duele tu partida, igualmente tu engaño. Más todo el daño que le hiciste a mi ser. Que mi Dios te bendiga y te libre del fracaso, que siempre estés a salvo y te sepan creer. Música Que fueras engañera, no paso por mi mente, siempre te creí buena, con mi sin ser amor. Música ¿Acaso no me diste tu amor sin precedentes, si tan abiertamente te di mi corazón? Aunque tu despedida ha destrozado mi alma, no siento rabia, mi pena es de dolor. Música Acabaste mi vida, del daño que le has hecho, pero entre mi despecho no te guardo rencor. Acabaste mi vida, del daño que le has hecho, pero entre mi despecho no te guardo rencor. Música 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 Música